La asistencia también depende de a quién, a veces si le das a un compañero que tienes mucho cariño o que está pasando un mal momento y que va a ser importante para él también se agradece la verdad y un gol es lo que tiene, que la gente se acuerda del gol casi siempre, pero las dos cosas son muy bonitas. La temporada de segunda división, que era un partido muy importante contra el Lugo, que jugábamos en el Sardinero y me fui a celebrar con la grada y yo creo que ha sido la mayor emoción que he vivido en el fútbol. Espero, ojalá pueda volver algún día y que sea en primera división.